¡Uh! ¡Te clavaron un ticket! ¡No lo pagues y llámame a mí, Alexana! ¡El aguado que tú necesitas! ¡Miami! ¡Llámame a mí! 6.52 minutos, la mezcla a fuego con DJ Extreme por tu 94.9, número uno para Hits de hoy. Good morning. Gracias por la sintonía. It is a Wednesday morning. Please drive safe si andas en las carreteras. Es miércoles 7 de octubre. Estamos hablando de que un 30% de posibilidad de lluvia hoy, Gina. Aparente y alegadamente siempre va a estar mucho mejor que en otros lugares. Sabemos que esto puede fluctuar a lo largo del día, donde sí la están pasando muy mal. ¿Sabes dónde? Es en Cancún, uno de tus lugares favoritos, Enrique. Porque allá en toda la península de Yucatán está pasando el huracán Delta. ¿Sabes que se acabaron los nombres que le dan a los huracanes en esta temporada? Así de intensa fue esta actividad del 2020 y ya van por Delta. Y bueno, y de ahí se va a dirigir hasta Texas. El número 30 entonces. Imagínate. Y bueno, nuestras oraciones para toda la gente que está pasando. De hecho, hay gente que tenía planes de ir a Cancún en estos días porque ya la actividad de turismo se estaba activando una vez más. Y bueno, les tengo noticias, no van a poder volar porque pues el huracán está literalmente en estos momentos pasando por esa área. Fuerte la cuestión. El alcalde de Miami, Francis Suárez, ya sabemos que esta noche, primero y antes que todo, es el debate de los vicepresidentes Kamala Harris y Mike Pence. La semana que viene está el segundo de los debates entre los candidatos presidenciales, Trump y Biden, de nuevo, y va a ser en Miami. Está previsto para ser en Miami. El alcalde de Miami, Francis Suárez, dijo que es mejor que el presidente Trump espere para venir a Miami hasta que no dé negativo al coronavirus. Le está diciendo si estás positivo al coronavirus, no vengas a Miami. Y mira que él tuvo, Francis Suárez tuvo COVID. O sea que sabe cuáles son también las consecuencias, cómo se siente la gente que lo ha adquirido y dice, oigan, es altamente riesgoso. Y se preguntó por cuántas personas en el círculo del presidente, incluyendo senadores y funcionarios de la Casa Blanca, han dado ya positivo con el COVID-19. Así que el alcalde Francis Suárez está preocupado, pues también por su gente, por la gente que va a recibir al presidente en caso de que venga. Right. No, no, o sea, decirle a la persona que está positiva que huele y que venga para acá a enfermar a otras personas, sin importar quién es la persona, no es muy inteligente. Y definitivamente no es responsable una persona que sea positiva del COVID hacer semejante cosa. Vamos a ver qué sucede. Está previsto, está planificado para la semana que viene. Son las seis con cincuenta y cuatro minutos. Buenos días. Cuando suena, Carol G. ¿Qué está pasando, familia? Soy Carol G. Y estoy con el número uno, Enrique Santos. ¿Sabes qué escuchas? Enrique Santos. Entar. Uh, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí a Alexiana, el aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Yeah, baby. La mezcla fuego con DJ Extreme. Siete con cuarenta y nueve minutos en tu noventa y cuatro nueve. Número uno para Hits de hoy. Ten percent chance of rain. Diez por ciento de las posibilidades de Yuya. Si estás manejando, hazlo con muchísima precaución. Please be careful, everybody. The school zones are in effect for some of the schools, right? For the kids that went back. Yeah, porque ya son, mira, veintidós mil alumnos y miles de maestros regresaron a las aulas de Miami-Dade. Todos bajo nuevas medidas de seguridad. Entre ellos, Andrew, Andrew Figueroa, que quizá no se está escuchando hoy. Yo no sé, pero el hijito de DJ Extreme está feliz porque regresa a la escuela. Me puedo imaginar. Exacto. He's happy. He's happy. I had to, like, tell him to go to sleep como veinte veces ayer. Porque era como el primer día de la escuela. The next, tomorrow's the first day of school para él. So, yeah. Shout out to all the kids. And, bueno, it's been very stressful for them and for the parents that I'm being in and for the teachers. So, shout out to all of them. El Condado Miami-Dade. ¿Sabes que estamos bajo una alerta de enfermedades transmitida por mosquitos? Tengan cuidado. Se ha confirmado. Eh, all right. Hold on. Someone's moved something on me here. Oh, really? Se ha confirmado un nuevo caso del virus del Nilo, Nile Virus. Hay un total de cincuenta y seis casos de lo que va del año dos mil veinte. Y sabemos que este virus es propagado por los mosquitos que lo cortan. Sí, con la lluvia. ¿Sabes que la lluvia que se concentra en muchas cubetas, cubos de agua que dejamos afuera ahora? Rain, rain, rain. Con tanto alberquita para los niños que tenemos, asegúrense de sacar el agua. Yes. A continuación, mil dólares para ti. Dinero fácil. A las ocho de la mañana. Buena suerte. Y gracias por la sintonía con turo veinticuatro nueve. Tu, 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 tu. Tu música favorita. Y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos. Así. Got a ticket. Bailando en tu carro. Con la mezcla de DJ Extreme. No lo bailes. Y llámame a mí, Alexiana. El abuelo que tú necesitas. Miami. Llámame a mí. 8,52 minutos en tu uno veinticuatro nueve. Número uno para Heads de hoy. La mezcla fuego con DJ Extreme. 10% de las posibilidades de lluvia. Hay distribución de comida esta mañana. Heads up. Gina, Day County. Where can we go? Yes, yes. Homestead Air Reserve Park. En Homestead, San Lázaro Roman Catholic Church. También en Miami-Dade College Medical Campus. En Notre Dame, Daiti Catholic Church también. Y, bueno, esto sí. Esto es. Y en Broward también. 9605 West Oakland Park Boulevard en Sunrise. Transition en 1550 Northwest Third Avenue en Miami. Todo esto es por lo regular empezando desde las nueve de la mañana. Así que hagan sus planes. Llévense a la vecina. O llévenle a la vecina. Porque muchas veces puede ser que no sea para ti. Tal vez la vecina no tiene cómo llegar. O la familia de al lado, ¿verdad? Ya, no es mala idea eso. Para resetearnos también. Acuérdense de sus vecinos. Necesitados y de la tercera edad. Que, they might need a little more, cariñito. O sea, una llamadita. Una tocadita en la puerta. Una nota que tú les dejes. Let's check on, you know, those people. De la tercera edad. Nuestros vecinos. Y tengan cuidado con los mosquitos. Hay problema con el virus del Nilo. Hay un total de 56 casos. Ya de lo que va en el 2020. En el condado Miami-Dade. En the 305. So, Miami-Dade está bajo alerta. De enfermedades transmitidas por los mosquitos. Ya saben qué hacer. Para aquellos que se acaban de mudar para el sur de la Florida. Hay mucha humedad. Hay mucha agua estancada. No dejen esa agua tirada por ahí. That's a breeding ground for these mosquitos that can be very dangerous for us. Son las 8. Con 53 minutos. Good morning. No toques el radio. Aquí hay más música y entretenimiento. Con Enrique Santos. Para entretenimiento y hits en las mañanas. Enrique Santos. Así.